hola mis amores mis chicos y mis chicas bienvenidos un día más al canal yo soy raquel y esto es cada una con sus cosas aquí podréis ver vídeos de compras de scrapbooking de manualidades de costura de consejos y todo lo que se me vaya ocurriendo sobre la marcha entonces no olvidéis suscribiros si os gusta este tipo de vídeos para no perderos ninguno que os voy a enseñar hoy pues mira os voy a comentar que yo sí cada una con sus cosas yo he sido la ganadora de del sorteo de tengo mi piruleta de mi tienda de arte del mes de agosto vale sí yo he sido la ganadora de los famosos 50 euros entonces pues os voy a enseñar pues lo que me he comprado con ellos y nada y espero que os guste y disfrutéis con el vídeo vamos con ello bueno pues he comprado un montón de sellitos y voy a empezar por por este que no me di cuenta que ya le tengo repetido o sea es tanta mi ansia por la ansia viva que ya le tenía pero es que como me encanta y no me acordaba si lo tenía o no pues lo he vuelto a comprar así que no lo voy a abrir y cuando llegue a los mil suscriptores que espero que sea prontito pues lo voy a sortear y no os digo más me ha costado 95 céntimos y bueno pues lo voy a sortear junto con más cositas vale entonces aquí lo voy a dejar sin abrir vale el siguiente sellito que me compré fue este de navidad vale me costó 85 céntimos y bueno como no tengo nada de navidad a día de hoy pues pues nada el merry christmas aquí le tengo algo es algo empezamos con con tema de navidad y esta es mi primera cosita que compro el siguiente sellín que estos sellos de mintopía es que me tienen loca no lo siguiente re loca vamos es este sellito de del heladito que me ha costado un euro con 40 y me encanta porque al venir separadito pues puedo componer cada pelotita de un color diferente y es que es que me encanta no os puedo decir nada más siguiendo con los sellos de mintopía que me decís de este es una monada o no es una monada este sellito de unicornio me ha costado dos euros con 54 céntimos y es preciosísimo de la muerte y el último sellito es de anita y su mundo en la colección se llama mi paraíso vienen 11 sellos y bueno bonitos no re bonitos estos me han costado 5 euros con 75 céntimos y me encantan lo siguiente he comprado han sido estos stickers vienen un porrón de ellos mirar vienen 243 stickers de simple stories dream big se llama la colección y bueno vienen así con unicornios pastelitos donuts en fin súper mono súper cookies unos colores que me encantan y estos me han costado 4 euros con 99 céntimos lo siguiente he comprado han sido esta colección de papeles de de recollections la colección se llama little princess y y bueno son todos colores rositas son 48 horas y 48 horas por favor como están las cabezas vete a que te lo mire son 48 hojas con con diferentes dibujines que ya os lo enseñará el profesor papier en otro próximo tutorial las dimensiones 11 con 4 centímetros por 16 con 5 centímetros y el precio 3 euros ni más ni menos súper baratos y es que me encantan los colores rositas siguiendo con el tema papeles he cogido estos otros son de son de american american crafts que no me salió la palabra y la colección se llama neutros modernos vale vienen 12 papeles y la colección de estos 12 papeles me ha costado 2 euros con 50 bastante bien de precio porque son de 30 por 30 o sea que muy baratitos y muy monos y también de american crafts he cogido esta otra vale que la colección se llama las nubes también son 12 papeles y también me han costado 2 euros con 50 y se llama las nubes pues porque va todo de avioncitos se vienen mapas o sea son es una colección así muy muy de altos vuelos lo siguiente he cogido han sido estas dos pinturitas de chalk paint de la marca la pajarita y he cogido en estos dos tonitos que es un rosita un rosa capricho que se llama que es el cp 0 7 de chalk paint cp y el cp 20 que es el color menta estos cada bote me ha costado 6 euros con 15 y no sé la cantidad que viene voy a mirarlo son 160 175 mililitros entonces es un bote para que está bastante grandecito y voy a ver si pinto unas cuantas cositas con ellos y por último señoras y señores me he comprado esta pistola de embossing que no tenía ninguna me ha costado 26 euros con 50 y es como un kit de inicio porque te viene con todo veis viene con esto que es la tinta para embosar vienen con los polvos de embossing viene con un sellito y viene con la pistola no lo he abierto todavía entonces pues nada pues lo voy a abrir es así en color negro y bueno pues esto también lo he comprado entonces pues nada para que veáis todo lo que me han cundido 50 eurillos y se puede comprar todo esto y vamos y yo más feliz que una perdiz muchas gracias mi tienda de arte te mando un besazo desde aquí y nada que espero que os haya gustado el vídeo si es así compartir dar aquí al pulgarcito así hacia arriba y nada que nos vemos en el siguiente vídeo chao chao